Muy buenas tardes, gracias a Randa Loquendo por la introducción, la presentación. Y bueno, se me ha encomendado que iniciemos este análisis sobre la teoría del delito de defraudación tributaria, analizando el tema del bien jurídico tutelado. Voy a tratar de combinar los aspectos conceptuales, teóricos sobre este tema, el estado de la cuestión, con algunos temas prácticos de aplicación en casos concretos, donde de una u otra forma va implicada o subyace una discusión en torno al bien jurídico tutelado y que lógicamente también se extiende a otros aspectos de la regulación, como la misma tipicidad objetiva y subjetiva, la condición objetiva de punibilidad, etc. Pero voy a tratar de enfocarlo dentro de los propios conceptos que vamos a ir reseñando. Tal vez una primera cuestión, recordar la relevancia que tiene la discusión o la cuestión del bien jurídico tutelado en los delitos en general. Y recordemos en ese sentido la definición clásica de un hecho delictivo. Tiene que ser un comportamiento típico, tiene que ser un comportamiento culpable y tiene que ser un comportamiento antijurídico. Bueno, también tiene que ser un comportamiento punible, pero de esas características clásicas de los delitos es la antijuridicidad, aquella en la que más está involucrada la existencia de un bien jurídico tutelado. Es decir, la violación del ordenamiento jurídico tiene que estar relacionada con un valor al cual la sociedad, a través de sus representantes, lógicamente un Estado de derecho regido además en la materia tributaria y penal por la reserva de ley. Es importante que esa valoración sea tomada por los legisladores, pero que además en ese momento legislativo, los legisladores no son libres para crear cualquier clase de conducta a la cual se le va a asociar una consecuencia penal, y sobre todo si esa consecuencia es privativa de libertad. Sino que detrás de esas decisiones del legislador hay que apreciar el marco constitucional para ver cuáles son los valores especialmente tutelados en la constitución política y todo lo que deriva de ella, para poder identificar un valor, un bien lo suficientemente importante, lo suficientemente relevante respecto del cual haya un consenso social sobre su relevancia para entonces tutelar, proteger, no sólo con otras medidas no penales, sino también utilizar que es el mecanismo de última instancia de que dispone el Estado, que es el instrumento penal para proteger también ese valor. Porque los valores constitucionales pueden ser protegidos de diversa forma, pero quizá el momento culminante es cuando se dice, bueno, esto es lo suficientemente relevante, lo suficientemente importante para concederle la tutela también del derecho penal. De tal manera que si bien el tema del bien jurídico no integra el tipo, es un elemento que está fuera del tipo delictivo, delictivo, sin embargo cumple en primer lugar esa función de limitar al legislador. Por eso se suele decir que, para poner el ejemplo más extremo, un delito que consiste en la mera desobediencia a las autoridades administrativas, carecería de un bien jurídico tutelado. Porque eso sería decir, el ciudadano está de tal manera sometido a lo que la autoridad le imponga, que puede ser de contenido cualquiera, y el hecho mismo de desobedecer las instrucciones, las órdenes, etcétera, de una autoridad, tendría asociado a una consecuencia penal. Bueno, en ese caso estaríamos ante una figura que aun cuando fuera aprobada en la Asamblea Legislativa, sería inconstitucional por carecer de un verdadero bien jurídico. Y eso es parte muy importante, la parte esencial de lo que es la teoría garantista penal en un Estado de Derecho. Pero por otra parte, también el bien jurídico tutelado tiene mucha relevancia en lo que tiene que ver con la aplicación de las figuras concretas. Es decir, la idea de que no sólo debe existir un comportamiento típico, sino que además la lesión del bien jurídico tiene que ser de una entidad suficiente como para que amerite las consecuencias penales. O sea, podría haber tipicidad, pero no una lesión lo suficientemente significativa del bien jurídico y por lo tanto no debería existir una condena penal. De hecho, digamos, en la materia tributaria se ha extendido el consenso, la Sala Constitucional lo ha dicho, de que los principios penales no sólo rigen para los delitos, sino que también rigen para las infracciones y sanciones administrativas. Con lo cual, todos los principios penales, con algunos matices, como lo dijo hace muchos años el Tribunal Constitucional Español y lo reiteró en nuestra Sala, deben aplicarse también a las infracciones administrativas. Es decir, hay una especie de unidad de tratamiento de la materia penal sancionadora a través de esa comunidad de principios. Bueno, lo digo a cuenta de que, por ejemplo, esta cuestión de si hay una lesión lo suficientemente significativa del bien jurídico tutelado se ha aplicado bastante abundantemente en nuestro país y la discusión ha sido ardua hasta que fue definida por la propia Sala Constitucional en una sentencia de principios de este año. sobre, por ejemplo, en materia de cierre de negocios, donde la tipicidad implica en muchos casos no presentar una declaración o no hacer un pago en un plazo conferido por la Administración Tributaria y en algunos casos el contribuyente se le pasaba el plazo por poco tiempo, por unos pocos días, pero rápidamente se ponía al día. Venía la Administración a decirle le voy a aplicar el cierre de negocios porque usted se me pasó cinco segundos, seis minutos, diez minutos o dos días o tres días y por lo tanto hubo tipicidad, la consecuencia es el cierre de negocios. Después de mucha discusión, cambios de jurisprudencia en la propia Sala Primera, la Sala Constitucional enmendó la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte según la cual esta consideración no tenía relevancia en materia sancionadora y por lo tanto estas discusiones de antijuridicidad eran irrelevantes inmediatamente la Sala le enmienda la plana a esa jurisprudencia a la Sala Primera y dice efectivamente ese análisis de si ha habido una lesión suficiente del bien jurídico es importante y entonces hay que entrar en el caso por caso para hacer ese tipo de análisis que lógicamente tiene que reflejarse en la motivación de las sentencias. Entonces, en ese sentido cuando hablamos del bien jurídico para efectos penales o sancionadores buscaríamos la identificación de un bien jurídico que pueda cumplir no sólo esa función de orientación y limitación al legislador sino también tener esa concreción suficiente para que se pueda saber en el caso concreto ante una conducta concreta si ha habido lesión significativa de ese bien jurídico tutelado. Y aquí es donde entra digamos la adscripción de los delitos tributarios al derecho penal económico porque cuando nos adentramos en el estudio en general del derecho penal económico se habla o se discute sobre la diferencia entre lo que son bienes jurídicos que tutelan intereses más de carácter individual y versus otros bienes jurídicos que tutelan o que se refieren más bien a intereses colectivos o sociales. Y entonces ahí pues han surgido bajo esa idea que en el caso de los tributos lo que se está tutelando es un bien jurídico macro social es decir más bien que busca tutelar un interés de carácter colectivo social y entonces se ha dicho en algunas teorías el bien jurídico en estos delitos es el orden social y económico por ejemplo la tranquilidad la salud y la vida o por ejemplo los valores constitucionales de justicia tributaria. este tipo de enfoque sobre el bien jurídico puede valer o puede cumplir su función a nivel de las limitaciones de las escogencias del legislador pero poco puede servir para el control de la aplicación del bien jurídico como límite para determinar si hay lesión significativa o no es decir como límite de antijuridicidad por qué porque habría que demostrar en un caso concreto por ejemplo que el no pago de una determinada deuda tributaria produce un daño en todo el orden social y económico o que causa un problema en la tranquilidad en la salud y la vida de las personas y lógicamente cada incumplimiento tributario individualmente considerado rara vez va a obtener ese tipo de lesión suficiente de semejante macro bien jurídico supuestamente tutelado por eso es que la doctrina hoy día en materia tributaria suele descartar ese enfoque sobre el bien jurídico de tal manera que podemos revisar ahora algunas otras teorías donde sí podemos identificar bienes jurídicos que son concretos inmediatos y que pueden funcionar en esta función limitadora en relación con el tema de la antijuridicidad y ahí encontramos por una parte las teorías que encuadran bajo una especie de visión estática de la hacienda pública y entonces en algún momento alguna parte de la doctrina sostuvo que estábamos ante un bien jurídico prácticamente similar o igual al de la estafa es decir un patrimonio individual en este caso visto que el Estado tiene personalidad jurídica pues podía ser una personalidad jurídica equivalente a cualquier tipo de personalidad jurídica y por lo tanto al Estado se le podía estafar aparte de un problema de tipicidad como el que decía el profesor Ferré donde en la estafa hay una diferencia muy grande con lo que pasa en los delitos de defraudación porque no hay disposición patrimonial de la víctima en el caso del delito de defraudación sino que simplemente hay un no ingreso a las arcas públicas sino que lo conserva el propio autor del eventual delito pero fuera de eso también se observa que y ayer también se comentaba que el patrimonio individual no puede ser equiparado a un patrimonio colectivo o supraindividual son dos cosas de naturaleza diferentes por lo tanto no podría en un país donde no se ha creado la figura de la defraudación tributaria pretender aplicar el delito de estafa para algo que se parezca a una falta de ingreso de tributos en relación con un ente público y aquí me detengo rápidamente a un caso concreto ya bastante viejo histórico es más fue una serie de casos donde hubo gente condenada a prisión que ustedes recordarán que fueron los famosos casos de los CAT es decir donde habían digamos actividades irregulares abusos evidentes en la obtención de estos beneficios fiscales donde se simulaban exportaciones y entonces con esas exportaciones simuladas se adquiría el derecho a ese título y ese título incluso podía ser negociado en el mercado pero que en última instancia servía para cancelar obligaciones tributarias y entonces tanto desde el punto de vista típico porque no había una disposición del estado de fondos públicos porque simplemente al final el perjuicio se traducía en un no ingreso como también lo que en el fondo se estaba afectando era el patrimonio colectivo del estado sin embargo recordemos que hubo condenas penales en este país y la gente fue a la cárcel condenados por el delito de estafa a pesar de que en esa época ya existía el delito de defraudación fiscal en su versión del año 95 pero más aún existía una contravención una contravención que se llamaba disfruten debido de beneficios fiscales es decir esa era la conducta típicamente establecida para sancionar un digamos una situación como esta de los CAT que esa contravención ni siquiera incluía la pena de privativa y libertad sino una multa de cuatro veces o sea en ese caso me parece clarísimo que se aplicó una figura con un bien jurídico completamente diferente para tutelar en ese caso un bien colectivo o superindividual esto me lleva también a detenerme a criticar el argumento cuantitativo que escuchamos ayer del señor diputado cuando nos decía yo lo llamo el argumento cuantitativo del bien jurídico superindividual a propósito del proyecto de ley para regresar al tema de los 200 salarios base yo quiero recordar lo que nos dijo el diputado y su argumentación en determinado momento él nos dice que está en contra de la tesis de que la solución para cualquier anomalía social es meter a la gente a la cárcel entre más se busquen alternativas etcétera mejor en otras palabras se orienta ante esa tendencia moderna decir la cárcel y lo que en realidad implica no es una buena solución y por lo tanto debería ser una solución de última instancia pero nos dice una cosa interesante nos dice bueno eso yo estoy de acuerdo para todos los delitos del código penal excepto para el delito fiscal o sea estableció una gran categorización el delito fiscal y todos los demás de acuerdo todos fueron testigos de esa argumentación ok y cuál era la razón para hacer esa distinción él nos dice vean es que mientras en cualquier otro delito la víctima normalmente es una persona dos personas un grupo de personas cada vez que se incumple con el pago de impuestos se afectan a cuatro millones de personas si estuviéramos en España son 40 millones en España más o menos 40 millones entonces esa es la razón por la cual al delito fiscal hay que perseguirlo de manera especial fíjense ustedes que lo que nos está diciendo es que cuando estamos ante un bien jurídico individual un patrimonio individual por ejemplo el daño o la gravedad del daño cuando se le causa a una única persona es mucho menor que cuando se le causa a cuatro millones de personas y creo que hay una evidente falacia es como decir es más grave no pagarle a la hacienda pública que asesinar a una persona porque mientras estoy infligiéndole un daño a una persona en el otro caso lo estoy infligiendo a cuatro millones o incluso si se estafa a una persona o un grupo de personas eso es menos grave que cuando se paga menos impuesto porque ahí se está defraudando a cuatro millones de personas yo creo que esa no es la idea de la distinción entre el bien jurídico individual y el bien jurídico supra individual que es el patrimonio supra individual de la hacienda pública versus el patrimonio privado de tal manera que pretender hacer un argumento de un tratamiento radicalmente diverso sobre esa base cuantitativa me parece una falacia realmente monumental en segundo lugar o en tercer lugar quería destacar este que la conexión de la infracción o del delito hacia el bien jurídico concreto tiene que ser precisamente la específica obligación tributaria cuyo incumplimiento forma parte de la conducta típica en otras palabras si hay una denuncia penal en que se están denunciando incumplimientos tributarios del impuesto sobre la renta del año 2003 no puede después cuantificarse el bien jurídico pretendiendo extender a tributos que no fueron denunciados de otro año otro tipo de tributos o el mismo tributo en otros periodos si estos no fueron objeto del proceso de denuncia penal y menos aún si el elemento cuantitativo el umbral cuantitativo no se llega en esos otros periodos a propósito de un caso reciente que me parece extremo y polémico de una reparación integral del daño pero que en realidad fue una reparación extralegal no integral sino extralegal de un daño donde podemos decir que ahí lo que se ajustició no fue la concreta lesión a un bien jurídico tutelado sino una especie de comportamiento global a lo largo de muchos años del contribuyente el caso básicamente implicaba que en la denuncia penal se estaba acusando el incumplimiento del impuesto del dividendo ocurrido en años 2004 2005 por ahí como consecuencia de esa supuesta falta de pago del impuesto de retención en esa distribución de dividendos lo que había sucedido es que se dio un traspaso de unos productos intangibles a una sociedad relacionada y ahí se estableció un contrato de regalías donde una le cobraba una licencia a la otra por el uso del intangible una registraba el ingreso la otra registraba el gasto deducible la compañía que había sido acusada es la que registraba el gasto deducible de los años 2006 al 2015 más o menos entonces lo que hace a nivel penal es que en la acción civil resarcitoria se incluyen para pretender cobrarlo en la acción civil resarcitoria los 10 años del impuesto sobre la renta en condiciones en que en ninguno de esos años se abrió procedimiento de fiscalización obviamente no podía entonces haber denuncia penal y no sólo eso sino que además en ninguno de esos 10 años reconocido plenamente por los propios informes del OIJ ya que no ha venido el otro ya casi termino bueno me vas a hacer un par de minutos para ver la sí listo y bueno entonces les decía que a pesar de que ninguno de esos años se llegaba al umbral de punibilidad se pretendió hacer objeto de la acción civil resarcitoria los 10 años del impuesto sobre la renta o sea eso me parece que evidentemente se sale de toda legalidad o sea ahí se cometió una profunda y radical ilegalidad pero claro al final el imputado decide pagar lo que le digan bajo la amenaza de la sanción penal bien y voy a nada más a referirme a un caso adicional que es la visión del bien jurídico como la fe pública ligada a la falsificación esa es otra teoría que se ha superado pero por ejemplo una de las recientes condenas penales de un par que se han generado hasta ahora que conozco se utilizó la esencia del uso de unas facturas falsas como si estuviéramos ante un delito de falsificación y hay otro caso muy interesante donde sucede lo siguiente resulta que el monto evadido no llega a los 500 salarios base en consecuencia le debería aplicar el sistema de infracciones administrativas que vimos ayer artículo 81 sin embargo por haber incluido en la declaración unos gastos deducibles supuestamente inexistentes se acusa por delito por falsedad entonces se hace privar se pretende hacer privar el delito de falsificación sobre las figuras de especialidad tributaria me parece que aquí el principio de especialidad excluye la aplicación de las falsificaciones y si no llega al umbral cabe una sanción administrativa si lo supera cabría el delito fiscal bien para concluir hoy día se acepta la teoría del patrimonio perdón tenemos que la teoría del patrimonio superindividual pero adosado también con la idea de que no hay efectivamente a quien engañar sino que lo que se hace es que el defraudador lo que está es faltando a su deber de veracidad y a su deber de transparencia en el cumplimiento de sus deberes de información y de declaración ante la administración tributaria entonces esa combinación de ocultar como decía el profesor Ferré a través de ese incumplimiento de esos deberes de transparentar la situación tributaria es lo que constituye la lesión también en primer lugar como centro la lesión del bien jurídico superindividual de carácter patrimonial y concomitantemente la violación de un segundo bien jurídico que tiene que ver con la función tributaria pero vista como esta violación de ese deber de transparencia bueno disculpen lo atropellado la exposición pero como ven es un tema muy rico y quería pues no quería desaprovechar la oportunidad de traer también algunos casos relevantes recientes muchas gracias 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 gracias